Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y hoy os traigo un jueguecito para InsertCoin, un jueguecito que forma parte de mi infancia y que justamente a un tío mío le encanta este juego llamado RIGAR. ¿De qué trata este juego? Trata de que somos un guerrero y tenemos que pasar un montón de fases matando monstruos. Es un juego bastante de tener reflejos, porque si no tienes reflejos te matan enseguida como pasaba en los juegos recreativos. Y es uno de mis juegos de mi infancia, como he dicho, que corría con la paga, corría, corría para intentar jugar a uno de estos juegos, igual que jugaba a Joke, lo enseñé a MazingerZ. Este es uno de ellos, así que chicos, hacía mucho tiempo que no se llamaba un juego de InsertCoin y tenía muchas ganas de enseñarlo, así que vamos allá. Y mientras tanto chicos, lo tengo que decir aquí en paréntesis, mientras tanto estoy haciendo el Team Super Sudoworld, que ya llevo 3 de 6 Pokémon hechos, poco a poco, pero mientras vamos a disfrutar de este juego. Así que vamos allá chicos, vamos a empezar este jueguecito. Muchos millones de años han pasado únicamente desde la creación de la Tierra, muchas denominaciones, ya no me da tiempo de leer más, así que chicos, vamos para allá. Este es Rigar, este chicos, y hay muchos monstruos, ya empecé con los monstruos aveninos, chicos, mirad, mirad. Este es, madre mía chicos, que pasó, que no me maten, eh, que no me maten chicos, voy a intentar aguantar todo lo que pueda. Ya te digo chicos, este juego juega muchísimo de pequeñito, pero muchísimo, nos van dando armas diferentes y puntitos extras. Yo he jugado un poquito antes y he llegado bastante lejos, eh. Es difícil, eh, no es nada fácil. Vale, parece fácil, pero no es fácil chicos. Cuando empiezan a caer monstruos de arriba... ¡Uah, que me pilla! ¡Me pilla, me pilla! ¡Uf! ¡Uf, eh! ¡Uf! Vale, saltamos aquí. Cuidadito, cuidadito. ¡Ya tenemos ganas chicos de ser coin! ¡Ah! ¡Me pilla! ¡Uf! ¡Ah! Me mataron, me mataron. Es que no puedo, es que no puedo. En cuanto tiras para adelante, ya te matan, eh. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bien, le he dado, le he dado, le he dado volando. Dale, dale, Rigar, venga. No, para atrás, no, para atrás, no. Para adelante, para adelante, para adelante. ¡No! ¡Uah! ¡Uf! Ah, si le... si... ¿Os habéis fijado chicos? Si salto, se quedan como paralizados. No me pegan, si salto encima de ellos. Ya no me acuerdo de estas cosas. ¡Hace muchos años que he jugado a este juego chicos! ¡Uy! Como digo, reflejos, reflejos. Muchos reflejos. Muchos reflejos chicos. ¿Y aquí le doy? No. No le doy, no le doy, no le doy. Mato a los voladores. ¡Y ahora! ¡Ahora chicos, ahora me he podido colar! Ah, están de espaldas, conan para allá. ¡Vamos! Vamos chicos, que vamos muy bien. Llegamos al bicho, ¿eh? ¡Uf! El boss. El boss. ¡Ah no, me lo ha pasado! ¡No hay boss, no hay boss! Me lo ha pasado. ¡Bien! Bien chicos, round one. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Espero que os guste este juego. Ya os dejaré luego en la descripción donde podéis jugar a esta clase de juegos que es el MAME 32. Y son juegos totalmente gratuitos. Os dejaré donde podéis cargar el MAME y jugar con ellos. Así que chicos, espero que disfrutéis de RIGAR. Y de este apartadito de Insert Coin. Que hace tiempo que no subimos nada. Y me lo pedís mucho también. Así que vamos a hacer RIGAR. ¡Ah! Y chicos, si no preocuparos que después viene la batalla Pokémon de la semana. El cual ya he estado probando mi segundo equipo. Es difícil hablar, chicos. A la vez esquivar tantísimos bichos, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien, bien! ¡Monu! ¡Mira, mando a Monu chicos por el metado a todos! Es difícil hablar y a la vez jugar a esta clase de juegos. ¡Uf! Porque hay que tener muchísimos reflejos y muchísima vista. Mucha, mucha vista. Porque es muy difícil. Si no probarlo, chicos, luego lo probáis. Este juego veréis, veréis como es difícil. No es tan, no es tan fácil como parece. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Me acuerdo, me acuerdo de este juegazo. RIGAR. Chicos, muchas veces, hoy en día, mucha gente se ha olvidado de lo que realmente es un juego. Que no hace falta ser, que tengan miles de gráficos para que sea increíblemente bueno. Lo demuestra Pokémon que hay juegos increíblemente mayores gráficos que él. Y lo demuestra este juego también, chicos. ¡Guau! Casi me mata ese de atrás. Hay que tener mucha vista. Este no es el round one. ¡Venga, venga, venga, bonus! ¿Bonu no? Casi me lo consigo. ¡Bien! ¡Bien, chicos! Fase 2 completada. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Vamos para allá, vamos para allá. ¿Habéis visto? No tengo ego ni nada, eh. Qué bueno se digo. Pero es difícil este juego, chicos. Imaginaos comentarlo y comentar muchas cosas. Luego, chicos, como os está diciendo, os enseñaré el combate de mi segundo equipo de Pokémon. El cual ya he estado testeando muchos Pokémon y vais a ver en concreto a dos. Que os van a encantar. Uno de ellos está en Borderline y el otro... El otro no se suele ver mucho. No es que sea no usado nunca, pero no se suele ver mucho. Y le he pegado un buen cambio. Cuidado aquí el agua, que no me gusta nada. Va a salir algún bicho seguro. Lo he dicho. Bueno, mal que el agua no me tira para abajo ni nada. Me quedo aquí, me quedo aquí. Cuando lo mate, salto. Bien, perfecto. Una corona. ¡Perfecto, chicos! ¡Wow! Bonus, más bonus, eh. ¡Epa! Lo bueno es que tiene una especie de área de ataque. El cual, si hago esto, no me pueden dar. Muchos bichos, chicos. Muchos bichos. Y hay tiempo arriba. O sea, que tampoco puedo estar aquí. No puedo estar todo el rato aquí. Tengo que ir pasando como sea. No puedo entretenerme mucho, eh. Si no, me pueden matar. Bien, bien, bien. Vale. Otro más y salto, eh, chicos. ¡Uf! No me dejan, eh. ¡No! ¡No! Esta iba a saltar ya. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos para allá, chicos, otra vez. He perdido un montón de bonus. Saltamos. Me rodean, me rodean, me rodean, me rodean, me rodean, me rodean. Bien, 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 bien. Vale, vámonos. ¡Vámonos! ¡Para adelante, chicos! A ver si es donde llegamos. Enrigar un poquito para adelante. Quiero enseñarnos un poquito más el juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos para adelante, chicos. ¡Otra vez! ¡Otro run más! Vale, estamos pasándonos bastantes pantallas, eh. Cada vez se va complicando, eh. ¡Ojito! Vale, vamos a... Vale, vale. Repol bonus. Un montón de bichos que he matado. Mirad, chicos, arriba. Total bonus. Perfecto, eh. Bien, eh. Y me queda una vida. Voy aún desde... Desde mis primeros cinco duros o mi primera monedita. O mis primeros cinco pesos o lo que sea para jugar a las máquinas recreativas. ¿O me queda otra vida abajo? ¿Veis el muñequito de abajo, pequeñito? ¿O me queda otra vida? Bueno, aquí, chicos, no paran, eh. No paran de venir, eh. Me detengo a hablar y mirar, chicos. Mira, mira, mira los bichos que me siguen. Mira, mira, mira. ¡No! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guau, guau! Chicos, 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 chicos. ¿Qué pasa aquí? ¡Guau, guau, guau, guau! Mucho bicho, mucho, 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 mucho. ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Para adelante, para adelante! ¡Delante, delante! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Buah, buah Buah, ya no podía mirar, chicos, la de bichos que hay No es tan fácil, os lo digo, no es tan fácil este juego, eh Pero está increíblemente guay Porque en este juego No, no No me ha pasado la bola de fuego, chicos No ha pasado de la bola de fuego, no ha pasado de la bola de fuego Chicos, bueno, chicos Este es el RIGAR, este juego de... No voy a continuar, voy a dejarlo aquí, en la ROM 4 ¿Habéis cuánto llega a vosotros, chicos? A ver si llegáis más lejos que yo Chicos, este ha sido RIGAR de Insert Coin Un juego de mi infancia, cuando yo jugaba de pequeñito Espero que os haya gustado mucho Os mando un fuerte abrazo, ya sabéis, chicos, que después viene la batalla Pokémon ¡Chao!